Amigos de Rintapatio, sean bienvenidos una vez más aquí a su casa Rintapatio. Estamos completamente en vivo para llevarles la previa de lo que será la gran función este próximo sábado en la Arena GDL. Y como siempre no me encuentro solo, pues está conmigo uno de mis más grandes amigos, compañeros de trabajo, mi querido Luis Rodríguez. Bienvenido a Rintapatio. ¿Qué tal César? Amigos de Rintapatio, qué gusto saludarlos en esta noche en una entrevista para todos ustedes con toda la información del mundo de la lucha libre. Y es que se viene una gran función en la Arena GDL. Lucha libre, radioactiva, aterriza en la Arena GDL con planes de plantar bandera. Y sin más preámbulo, tenemos un invitado que ya lo habíamos anunciado a través de redes sociales. Así que César Corona, por favor, haz la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Bueno, esta noche nos acompaña desde Lucha Libre, radioactiva, como lo hemos dicho. Él es el mariachi. Bienvenido, mariachi, a tu casa, Rintapatio. Hola, buenas noches. Un saludo para todos ustedes. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Y aquí estamos a la orden. Gracias, mariachi. Gracias. La verdad, un placer tenerte aquí en Rintapatio. Y mi primer pregunta para ti, digo, antes que todo, sabemos que hay mucha emoción de pisar la Arena GDL. Pero, oye, el mariachi va a pisar la tierra del tequila y del mariachi. Sí, caray. Prácticamente, voy a mi casa, ¿no? A la casa del mariachi. Muy emocionado, la verdad, de llegar por allá y con tremendos luchadores contra los que vamos, ¿no? Estoy muy contento, muy emocionado. Estamos entrenando al cien, al doble. Créeme que estamos entrenando al doble para trabajar al cien. Oye, mariachi, tus rivales, como bien lo mencionas, nada fácil, ¿eh? Un gallo que es el ídolo en Guadalajara. Y un Rindman que defiende su casa a capa y espada. ¿Cómo te sientes al enterarte de tus rivales? Creo que ahí tuvimos unos problemas técnicos, César. Si no me equivoco, ahí está, ya está de regreso el mariachi. Ajá. A ver. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, tu rival es el gallo, el ídolo tapatío, así no le gusta Luis Rodríguez, es el ídolo aquí en Guadalajara. Y un Rindman que defiende su casa a capa y espada. ¿Cómo te sientes al, pues, vas a enfrentarte a lo mejor de Guadalajara? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Luis? Creo que, bueno, la tecnología, los programas en vivo siempre pasan. Pero ahí está el mariachi de regreso, le preguntaba a César Corona acerca de tus rivales, el gallo, el ídolo tapatío y Rayman, que siempre que tiene un contrincante de fuera, le pone el doble de empeño arriba del ring. Enfrentarlos va a ser complicado, ¿no, mariachi? Va a ser complicadísimo, creo yo. Bueno, este, creo que todos a lo largo y ancho del país sabemos la calidad de los señores y por eso pensé que estamos atacando al doble, ¿no? Nosotros vamos con ganas de aprender de ellos, más que nada, de entregarnos al 100 para el público y de que salga una buena lucha, ¿no? Principalmente, como te repito, de aprender de ellos, pero de demostrar que también nosotros podemos y que también si estamos orando es por algo. Precisamente mi pregunta iba por ese lado, mariachi. Aquí en Guadalajara ya conocemos a Rayman, al gallo, a Brian Villa, a tus rivales, pero la plaza de Guadalajara, bien dicen que da y quita. Si hacen una buena presentación, lucha libre radioactiva, el mariachi, sus compañeros, pueden entrar dentro del gusto del público y pueden aparecer en varias fechas, no solo en esta, ¿no? Es su presentación. Si les gusta y entran, la verdad es que ganarse el público tapatío es difícil, pero entrar ya es un pase directo a un público diferente, a un público complicado, a un público que sabe de lucha libre, ¿no? Híjole, yo creo que la escuela tapatía, a nivel nacional, creo que es de las mejores, si no me equivoco. Entonces, créeme que no estamos hablando de un compromiso sencillo, creo que es un compromiso muy complicado el que tenemos, pero estamos entrenados, te repito, no hay nada que el gimnasio no te dé y la gente puede estar segura que vamos a rompernos la madre ahora sí por darles una buena lucha, por darles un buen espectáculo y créanme que vayan a la arena de Guadalajara, no se van a arrepentir. Mucha ley radioactiva está entrenando para darles a todos ustedes. Como bien lo mencionaba, Luis, el caso que podemos ahorita aterrizar fácil es Jorvac, ¿no? Jorvac, que también es parte de lucha libre radioactiva, llegó a la NGDL, buscó y se ganó la oportunidad por el campeonato de peso pesado en su momento con Draego, que lo destrozó sinceramente la primera vez y puede ser también la oportunidad que el mariachi esté buscando también, ¿por qué no en un futuro enfrentarse mano a mano con el ídolo El Gallo, con Rayman o ir por los campeonatos de parejas, no? ¿Perdón? No, no entendí. Lo sé, como que se cortó. ¿Me puedes repetir, por favor? Que el claro ejemplo es Jorvac. Le llegó, gustó y también tú puedes llegar y ir directamente por los campeonatos, los grandes trofeos en Guadalajara. Bueno, creo que eso sería algo muy ambicioso de mi parte, ¿no? Para ser la primera vez que me presento, llegar a querer arrebatar cualquier cosa de los demás compañeros. Creo que sí, la ambición en este deporte es necesaria, pero creo que todo con calma, ¿no? Primero vamos a demostrar nuestro trabajo a la gente, esperamos que les agrade, de todo corazón se los digo, y esperamos que les agrade y vemos cómo se van desarrollando las cosas. Mariachi, ya hablamos de lo que se viene este sábado, pero de mi parte quisiera preguntarte los orígenes de Mariachi, de este personaje que sinceramente ha llamado la atención por lo que significa en el mundo de la cultura mexicana este nombre, ¿no? Y además representarlo, tener esa bonita máscara, ¿cómo surge, cómo nace y cómo ha desarrollado el personaje de Mariachi? Bueno, el personaje de Mariachi es principalmente para eso, ¿no? Para enaltecer la cultura mexicana. Yo estoy muy orgulloso de mis raíces. Entonces, yo no había dado cuenta, pero desde que soy pequeño, la música de Mariachi, la música folclórica, me elisa la piel, me gusta. Me gusta, en mi playlist hay música de Mariachi. Entonces, en una ocasión, practicando con el doctor Ricardo, que es el líder de lucha libre radioactiva, surgió la idea de por qué no llevar un Mariachi al ring. Ya ya nos habíamos puesto a investigar y nos dimos cuenta que había existido otro personaje similar hoy mismo, ¿no? Bueno, tratamos de darle una frescura, de darle el toque juguetón. El estilo de lucha que a mí me gusta es juguetón, jugar en el ring, el bailecito, cositas así. Como es el mexicano, la picardía, el estilo mexicano, ¿no? De ahí sale el gusto de tener un personaje como este, desarrollarlo. Y algo muy curioso, justamente cuando estábamos terminando de platicar, ya para cerrar el trato de que se va ahora a llevar el Mariachi, va pasando un Mariachi así. Mira. Y dije, no, este es el bueno. Y pues salió, y hasta la fecha ahorita el Mariachi, porque hemos estado dándolo duro. Era una señal, ¿no? Era una señal para ti que ese era el personaje indicado. Y bueno, a lo que has llevado en tu carrera, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has sentido también al público en esta adaptación y en el gusto de tu personaje? ¿Cómo lo has sentido tanto personal y tanto en la afición de la lucha libre? Bueno, yo me siento muy bien. Créeme que el personaje siente que me quedó bien, porque yo como persona me siento bien. La persona que lo desarrolla, así soy. Entonces, siento que va de la mano. Para que tengas un clic con tu personaje, con tu máscara, para que te sientas a gusto, creo que debes de ser expresar lo que eres tu realidad, ¿no? Porque a la gente no lo vas a engañar. Al público, créeme que nunca lo vas a engañar. Al público, aunque uno no lo vea, está viendo cada detalle. Y te repito, ellos se dan cuenta si estás a gusto, si no estás a gusto. Como ustedes dicen, ellos te hacen y te deshacen, ¿no? Ellos saben si estás contento, si estás mal. A pesar de que tengamos máscara, sus especulaciones dan tal poquito, pero se nota, ¿no? Entonces, yo me siento muy a gusto, créeme que también el trato que recibimos todos de garantía de un saludo reductivo hace que también te esfuerces al cien, ¿no? En tus entrenamientos, en quererle poner algo más a la máscara, un detallito. Casi, casi te vuelves tú, no con tu máscara, ¿no? Con tu personaje. Yo le amo a mi personaje, créeme. Emocionado, me imagino, Mariachi, de esta gran oportunidad en Guadalajara, ¿no? Súper emocionado, imagínate. Buscando lo mejor, lo mejor que tenemos en cuanto a equipo para llevar un equipo presentable a una plaza como esta, ¿no? Creo que es una de las mejores plazas que hay. Nosotros es un placer poder luchar para ustedes y créanme que estamos muy emocionados por llegar allá. Más que nada, por el significado que tiene la palabra Mariachi Guadalajara, ¿no? Si me permiten, les voy a compartir la cartelera para todos los que no tienen conocimiento de lo que habrá en Arena GDL este quince de abril, sábado ocho de la noche en Arena GDL, empezando con la lucha de exhibición de fuerzas básicas GDL, Danger Kid, Ángel Oscuro y Reina GDL enfrentando a Kid Sorpresa, Black Kid y Ave de Fuego. Lucha de escuelas, Albatros Junior, Centauro y Cosaco Junior se enfrentan a Golden Silver, Arlequin y King Magic. Viene una lucha en revancha Delirio y Extreme Fly se enfrentan a La Clica, Reggae Boy y Sony. Lucha de cuatro esquinas, Mini Vikingo, Enviado, Rey Plata y Sigma. En la lucha semifinal, Jalapa contra Guadalajara, lucha radioactiva contra la Arena GDL, el mariachi, Rey Pantera Junior, hijo de Rey Pantera, se enfrentan a Brian Villa, Rayman y el gallo. Y en la lucha estelar, el campeonato de peso completo de la Arena GDL, Jorba contra el Colorado. Esta es la cartelera completa y platícanos, mariachi, de lucha libre radioactiva, cómo nace y por qué llegar a la GDL buscando nuevas plazas. Platícanos. Me quedé hasta llegar a la GDL buscando nuevas plazas. Sí, sí, platícanos de lucha libre radioactiva buscando nuevas plazas, haciendo muchos retos. Hoy Jorba va por el Colorado. Cómo nace lucha libre radioactiva y sus objetivos. Muy buena pregunta y muchas gracias por tocar el tema, ¿no? Lucha libre radioactiva es una empresa que está enfocada en apoyar a los talentos de la lucha libre jalapeña en este caso, ¿no? Apoya talentos de lucha libre, lucha límpica y lucha libre. El líder es el doctor Ricardo Muñoz, que es un doctor encargado de curar el cáncer en Jalapa. Entonces, por eso es el nombre Lucha Libre Radioactiva, porque mediante la lucha, las funciones que se hacen, también ayudamos a, pues, no directamente, pero sí directamente a ciertos tratamientos para que la gente reciba sus quimioterapias, etcétera. A veces se hacen, se sortean tratamientos contra el cáncer en las funciones, obviamente, de pacientes y van, vamos a entregarse hacia la clínica, por eso no hace mucha radioactiva, ¿no? ayudar, a ayudarlos entre todos. Por un lado, el doctor hace su lucha contra el cáncer en su oficina y nosotros luchamos contra los rudos en el ring. Así, hace mucha lucha radioactiva. Créeme que el apoyo que nos dan es increíble. De verdad, estamos muy agradecidos con el doctor y a pesar de que mucha gente se ha llenado la boca de hablar mal del señor, lo único que nosotros tenemos es respeto hacia el señor porque si no conoce al doctor Ricardo Muñoz en Jalapa, tanto dentro de su oficina curando el cáncer como nosotros en el ring apoyándonos, motivándonos y con este tipo de funciones, como dicen ustedes, ya está Lloro, ya está radioactivo en su momento último legendario cuando fue Dragón Torado. Ahora venimos nosotros empujando fuerte. Creo que hay talento, hay talento en Jalapa y solamente necesitamos eso, un apoyo para demostrar que queremos luchar, que tenemos todas las ganas del mundo. Perfecto, la verdad que buena intención del doctor de aparte de apoyar el deporte, del mundo de espectáculo, el mundo de la lucha libre, también tiene esa buena causa, esa es una buena oportunidad tanto para los que necesitan y también para el mundo del deporte. Mi querido César, ya para cerrar, ¿alguna última pregunta con el mariachi? Sí, mariachi, si yo, César Corona, quiero comprarte una camisa, una máscara, algo, ¿cómo te encuentro? ¿Cómo te contacto? Ya sé que directamente en la arena, pero si quiero una previa. Yo pensé que iba a decir, si yo, César Corona, quiero invitarte el tequila, el día que llegues, todo pasa. Me la cambió. Este, mira, tengo Facebook, este, es Alex Rodríguez, el mariachi, y este, el Instagram es mi mariachi MX. Ahí estoy de la orden a lo que se les ofrezca. Todavía no me entregan las playeras ni las máscaras para aficionado, pero tengo máscaras profesionales. Cualquier cosa yo estoy de la orden, les contesto personalmente. Perfecto, mariachi, yo sí quiero hacer un intercambio contigo. Yo te prometo que el día sábado te traigo una torta ahogada y tú me traes un buen pipián. ¿Un qué? Yo te doy una torta ahogada y tú un pipián. ¿No es típico por allá en Jalapa? ¿Un mole? Eso estaba todo un mole. Ah, un mole. Fue por el otro lado, fue por el otro lado. No, 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 la comida, la comida, la comida típica de Jalapa. La comida típica de Jalapa. Las, las, como, ¿qué será la comida típica de Jalapa? Las empanaditas, pero, un café, un buen café, puede ser un café. ¿Tú me traes un buen café? Yo te, yo te doy, te traigo una torta ahogada, ¿te parece? Va, va, porque sí, si te llevo antojito, no va a durar, va a durar, yo voy a buscar algo que, que dure del viaje, ¿va? Perfecto, es un hecho, trato cerrado. Que tiene bien, me preferís el café, ya está, órale. Excelente. Bueno, nos tenemos que despedir, agradeciendo a toda la gente de Rinta Patio, que está con nosotros, ya lo saben, sábado, Arena GDL, lucha radioactiva llega, a ser, pues, de las suyas contra la Arena GDL, veremos de qué lado, sacan más poder, a nombre de Luis Rodríguez, el Mariachi, yo soy César Corona. Muchas gracias, Mariachi. Mariachi. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Adiós, gracias.